Recalculando Ah, ya le contesté O sea, la próxima semana Tenemos lunes y martes Tienes el miércoles una comida con... La razón por la que se llama Especial de Comedia Al estilo de Odín Dupeirón Es que no es una obra de teatro No hago un personaje Quise contar historias que hablaran de mi manera de pensar De mi manera de sentir De mi verdad sobre la vida Hablar sobre lo que pienso, sobre lo que creo Sobre lo que se minchan los huevos No es estando No es conferencia Es la primera vez que lo presento Y ya no hay boletos, muchas gracias Chingada madre en los paleros de mis amigos Tan poca madre Y nos invitó A dar las llamadas Así que sean bienvenidos Lo que no quiero es que se haga como eso A dar las llamadas es una mamada O sea, como que está pinche O sea, está pinche Y eso mi todo A dar las llamadas No, pero... ¿Sí me explico qué quiero decir? Sí, sí, sí Nada más quítale como el asquito A dar las llamadas Pues recalcular para mí La palabra más cercana sería como reiniciar Porque me sigue sorprendiendo Que la gente venga a verme Para oírme hablar No porque no tenga nada que decir Siempre he tenido cosas que decir Desde chiquito tengo cosas que decir Pero desde chiquito me partí en el hocico Por decir las cosas que tenía que decir Más o menos me contó de qué iba Qué era lo que quería decir Qué era lo que quería transmitir Por qué este nuevo espectáculo Entonces conocía Yo por cuestiones de amistad y de vida Sabía varias anécdotas que él contó ahí Que en realidad le pasaron Otras que ya había escuchado de él Anécdotas de niño y todo Entonces sabía más o menos de qué iba Pero ya al verlo completo Es una cosa muy diferente Y ahí uno se lo pasa Yendo y viniendo como pendejo En relaciones como pendejo Como cuatro años como pendejo Yendo y viniendo Está oyendo alguien directamente Que anda por allá Odín tiene un sistema Muy chistoso de trabajar Y yo creo que Odín empieza a trabajar En las cosas antes de que él se dé cuenta Muy bien Tres, dos Su atención por favor Yo soy Lourdes Gatza También invitada especial Para dar las llamadas Ok, ok, ok No es para dar las llamadas Ok Porque siento que para dar Para dar las llamadas Por ejemplo En enero estábamos haciendo El auditorio Con lo de Odinofilia Y yo creo que desde ahí Odín empezó a recalcular Muchas cosas en su vida Y entre ellas Un espectáculo Transmitir eso Un poquito lo que él hablaba Acerca de la empatía ¿No? Como conectar con algo Que creo que todos estamos viviendo En este momento Ya sea porque te estaba yendo mal Y ahora te está yendo súper bien O porque te estaba yendo bien Y ahora te está yendo súper mal O simplemente porque están estancadas las cosas Entonces Este alto Este pararte Este cuestionar Este preguntarte Y pues recalcular Quiero hacer varios especiales Quiero hacer uno sobre Dios Quiero hacer uno sobre el amor Y las relaciones Quiero hacer como varios temas Que me parecen importantes tocar Sobre la muerte por ejemplo Con esta comedia Con esta reflexión Con esta Introspección Y Con esta empatía con la gente Con esta empatía con la gente